Cuando los bebés de repente hacen un poco aguado, se empiezan a rosar. Y oh sorpresa, vemos y vemos toda la parte rosadita de un color que de verdad nos alarma. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, primero es importante saber que es normal y que nos pasa a todas las mamás y que le puede pasar a los bebés, sobre todo antes de los seis meses de edad. Digamos que el 70% de los bebés a lo largo de su vida básicamente tienen dermatitis. Entonces no hay que como atacarnos y decir qué barbaridad, sino qué hacer. Primero hay que comprarnos nuestras cositas al ya estar embarazadas, al estar esperando al bebé. Una de las cosas más importantes es generar barrera. Los bebés obviamente tienen una piel mucho más delgadita, mucho más sensible y hasta tenemos miedo de saber qué jabones cojo. Entonces es muy importante escoger estos jabones que se llaman sindets, es decir, jabones sin jabón. Son jabones que nos van a producir una película de protección. No, son neutros, son un poquitito menos neutros. Es que la piel, fíjate que ese es un mito muy importante, porque la gente cree que la piel es neutra y en realidad no lo es. En realidad tiene un pH más ácido. Entonces tengo que buscar que el jabón sea un poquito más ácido de lo normal y estos sindets nos dan esa oportunidad. Yo siempre le digo a las mamás, puedes escoger entre jabones en barra y jabones líquidos, trata siempre de escoger jabones líquidos, son mucho menos agresivos. Y luego, ¿con qué lo voy a limpiar? Eso también es importante. Hoy en día existen lociones micelares, que son agüitas limpiadoras que nos pueden ayudar muchísimo, pero si en casa no tienes agüitas limpiadoras, fácilmente nada más puedes agarrar agua tibia de la llave y un poquito de algodón y tan, tan. O sea, las toallitas húmedas las tenemos que hacer a un lado. Trata de tener mucho cuidado, porque las toallitas pueden tener aromas y pueden tener también conservadores, que son sobre todo los que nos dan dermatitis del área del pañal. Entonces yo te diría, entre más simples sean las toallitas, mejor, no me encanta que tengan ni siquiera estampados con monitos de colores, nada. Entre más simple, vas a tener mucho menos complicaciones. Ahora, hay muchos factores que causan las rosaduras, ¿no? Por supuesto. ¿Realmente qué sería? Por ejemplo, ¿la humedad sería uno de ellos? Uno es el puro uso del pañal. Número dos, ¿qué está comiendo el bebé? Fíjate que es importante si el bebé es alimentado al seno materno o si el bebé está tomando fórmula, porque los bebés que toman mucho más seno materno se rozan mucho menos. ¡Guau! Entonces, les genera, digamos, una popó, ¿no? Que es mucho menos ácida y eso también hace que no se te roce, ¿no? Y también, ¿qué les ponemos? O sea, ¿qué les ponemos a estos bebés? ¿Qué están tomando de medicamentos? Los antibióticos, por ejemplo, son las causas también muy frecuentes de deposiciones ácidas. Entonces, hay que tener como este tipo de cuidados. Cuando los bebés son un poquito más grandes, tipo seis, ocho meses, y que les empiezas a dar de comer ya otras cosas, no solo leche, el que estén comiendo muchas proteínas, eso también les genera una popó más ácida y también te los pueden ahí irritar muchísimo. Entonces, tener esos cuidados.